Hola nuevamente a todos los seguidores de Fútbol Gold TV. El día de hoy les traemos un nuevo video informativo. Pero no sin antes preguntarles. ¿Creen que en el partido de este domingo entre el Everton y el Southampton, James estará jugando y será titular? Los leemos. Pero sin más preámbulos. Ahora sí, iniciemos con la información. ¿El arte del engaño? Lesión de James dispara especulación en el Everton. En Inglaterra le dicen juego mental. En Colombia lo llaman cañar. Al lado y lado del océano la discusión es la misma. ¿Está James Rodríguez apto para el partido de este domingo entre Southampton y Everton? Dos versiones en 24 horas llamaron la atención, ambas de parte del técnico Carlo Ancelotti. La primera, que James no estaría en condiciones de enfrentar al Southampton por culpa de un hematoma que sufrió el pasado fin de semana en un choque con Virgil van Dijk en el derbi de Merseyside. La segunda, un día después, que el jugador tiene una posibilidad de estar el domingo contra Southampton, pues su recuperación se aceleró. La conclusión es que en las últimas horas se entrenó parcialmente y que este sábado será evaluado. Después del entrenamiento, para saber si puede jugar o no. ¿Juegos mentales? La prensa británica se pregunta si la estrategia no tiene que ver con una defensa velada a Pickford, centro de duras críticas por la lesión de ligamento cruzado que le produjo al holandés en un choque. Por fortuna se le pudo preguntar directamente al DT. No, el problema fue que al principio, el especialista que lo vio dijo que estaba afuera por al menos una semana. Y no pudo entrenar en toda la semana. Pero después de eso, su recuperación fue buena. El hematoma bajó en los últimos dos o tres días y comenzó a entrenar hoy, viernes. No quiero jugar juegos mentales, nunca lo hice y no sé lo que significan. Así que lo que dije fue solo la verdad. Explicó. Simplemente dije que era un contacto con Van Dijk. Podría ser un contacto con Matip. Es el primer minuto que puedes ver. Eso es el fútbol. Puede suceder. Añadió. Lo que dije es lo que pasó. Hasta ayer James no estaba aquí. Se quedó en casa. Afortunadamente su recuperación fue buena. Vino esta mañana, se entrenó parcialmente y mañana veremos si puede jugar o no. Concluyó el italiano. Quiere decir que, de acuerdo con la versión del entrenador, James en efecto estuvo descartado, pero en las últimas horas volvió a ser alternativa. Habla de la disposición del jugador de estar apto, de acelerar el ritmo para no salir de los planes, de querer mantenerse a tope. Igual para el clásico contra el campeón Liverpool, que para el rival de media tabla. El que viene de empatar 3-3 contra el Chelsea, pero también de ser goleado por Tottenham 5-2. James sabrá este sábado si vale la pena arriesgar contra el número 12 de la tabla para sostener el liderato. Cuando Aston Villa lo tiene a un punto, con 12. Y Liverpool y Leeds están ahí a solo 3 unidades con 10. O si conviene sacar el pie del acelerador y recuperarse plenamente para dar una mano contra el Newcastle, si hace falta, en el 1 de noviembre. Y más que nada, no perderse el duelo contra Manchester United del 7 de noviembre. Desde Colombia no estaría mal verlo tomarse un respiro, pues el 13-17 viene una nueva y exigente jornada de eliminatorias. James aprovecha hasta su recuperación para chicanear los lujos que se da. El cucuteño sufrió un fuerte golpe en el clásico de local ante Liverpool, choque que terminó 2-2 y que fue disputado en la fecha anterior. En consecuencia quedó con un hematoma que no lo ha dejado hacer parte de la totalidad de los entrenamientos, pero que podría desaparecer para la hora del partido, según indicó en rueda de prensa el italiano Carlo Ancelotti. Es por ello que James Rodríguez acude a todo tipo de adelantos para acelerar su recuperación. Y prueba de ello fue la fotografía que compartió en sus redes sociales, donde se ve con las piernas en unas cámaras portátiles con conexión a un panel digital. En la imagen, el mediocampista aparece sonriendo sobre un cómodo sofá que ocupa una gran parte de una sala equipada con finos muebles. Hasta el momento, el Everton ha tenido en todas las jornadas de la Premier League a James, con lo que ha logrado ubicarse en el primer puesto de la tabla de posiciones en condición de invicto. Otro que elogia a James en el Everton y con razón. Así habló Mina. Gerli Mina habló este sábado en la conferencia de prensa previo al partido entre Everton y Southampton. Allí, el defensa colombiano habló de lo que significa para él tener a James Rodríguez como compañero de equipo. Es una gran alegría poder jugar junto a James. Es como mi hermano. No es solo una buena persona que me mantiene enfocado. Es alguien que puede ayudarme profesionalmente, dijo Jerry Mina. Y es que no solamente han tenido un buen entendimiento en el campo de juego, pues fuera del campo han mejorado mucho más su relación personal. Él aporta algo a mi vida. Es genial compartir todos los días con él. Pasamos mucho tiempo juntos socialmente. Voy a comer o a distraernos del fútbol, dijo Jerry. El defensa colombiano también habló de lo importante que ha sido compartir en el día a día con Calvert Lewin, pues el delantero inglés vive un gran momento. Cuando entrenamos, entro al 100%. Entro duro. Dominic es una gran persona y muy alegre. Además, me ayuda a prepararme para enfrentarme a los oponentes más fuertes. Contó. Finalmente, sobre Carlo Ancelotti expresó que Es una persona muy especial. Te da el amor que a veces necesitas. Personalmente y desde una perspectiva deportiva. Y bien a todos los seguidores de Fútbol Gold TV, hasta aquí llegamos en un nuevo video informativo. Esperamos que haya sido de su agrado y si así lo fue, le recomendamos un like. Además de comentarnos cuál fue la noticia que más les gustó. Por favor, suscríbanse, ya que dentro de poco estaremos haciendo nuevas transmisiones en vivo, como la que se viene el día de mañana entre el Everton y el Southampton, que estaremos haciendo por aquí por Fútbol Gold. Esperando que nuestro James Rodríguez pueda disputarlo, jugar algunos minutos y tener acción en cancha. Veremos si finalmente lo termina jugando, además de activar la campanita para no perdérselo. Sin más que añadir, esperamos que todo vaya muy bien en estos días. Y nos escuchamos en la próxima.